Central, 861 de Central. Central. Si me puede hablar un poquito más fuerte, me puede informar la situación de los sobrevivientes, siga. Bueno, le informo. Delicada, hay dos paramédicos con ellos, de nuestra unidad. Dicen que el estado de salud es delicado. El estado del tiempo se hace imposible para los helicópteros de haber el perfecto rescate helicoportado.